Más de 1.500 estudiantes esperan presentar el examen de admisión al Instituto Tecnológico de Mérida. El 26 próximo cierra el proceso, informó su director, Eber de Jesús Díaz Flores. Yo les pido a todos los interesados en admisión al tecnológico que por favor metan su solicitud o si ya tienen su solicitud que paguen su examen para que ya se les ponga como aspirantes y puedan presentar el examen de admisión. El cupo es de 750 para ambos campos del instituto, donde se ofrecen 11 ingenierías y una licenciatura en administración. Por otra parte, dijo que los casos de COVID en el Instituto Tecnológico de Mérida son esporádicos, de modo que se analiza la no obligatoriedad del cubrebocas en espacios abiertos. Lo vamos a presentar a nuestra Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo y si ellos dictaminan que es apropiado, se dará también no cubrebocas en áreas abiertas. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.